Te vas, te vas, te vas, te vas, vas me volver Lo nunca arrancar Cuando lucís en esa puerta Tu corazón acalará Tu corazón ya es mi misma Desde nada me va a dar Me hablas, me propesas, me jurar, me cantarás Si te vas, te vas de todo Yo te lo daré a olvidar Si te vas mi amor Llévame por ti la mujer A donde quieras que vayas Llévame tu pensamiento Llévame tu corazón Llévame tu mente amor mío Pero llévame Nunca me dejes Si te vas Si te vas, te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas, te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando lucís en esa puerta Todo lo voy a saber Cuando lucís en esa puerta Porque nunca me arrepientas No te tengas De mañana Ni pasadas, ni promesas Ni jurar que cambiará Si te vas, te vas, te vas de todo Para no volver Mi amor Ni se vas, te vas, te vas Yo te lo daré a olvidar Mi amor Nunca me olvides por favor Si te vas, te vas, te vas Para tu golpe Nunca me olvides por favor Si te vas, te vas Para no volver Nunca no ganarás Cuando tú necesitas fuerzas Tú no ganarás Tú nunca te arreglarás Que sin nada te ganarás Tú no sabes tus promesas De que antes ya te harás Si te vas, te vas de todo Para no volver conmigo Un ataque y una guerra Y te vengo por ahora Otra vida No te deseo, no pasa pronto Otra día se irá Si te vas, te vas de todo Yo te lo daré a olvidar Mi amor No te vayas No me dejes de todo Cuando tú necesitas fuerzas Cuando tú necesitas fuerzas Tú no solo acabarás Nunca te arreglarás Que de nada te vayas Ni nada de mis promesas Ni curar que te vayas Si te vas, te vas de todo Yo te lo daré olvidar Si te vas, me seas muy feliz Si te vas, me seas muy feliz Si te vas, mi amor